El día de hoy hablaremos sobre Sófocles. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué es tan importante? Hablar de Sófocles es hablar de uno de los grandes precursores del teatro y de la literatura occidental. Junto a Esquilo, Aristófanes y Eurípides, él es uno de los cuatro grandes dramaturgos de la antigüedad. Sófocles se dedicó a las historias trágicas. Fue muy curiosa su forma de vida. La gente lo llamaba el ciudadano feliz y el poeta trágico, porque tuvo todo lo que cualquier artista pudiera desear. Amor, amistades, familia, éxito, dinero, admiración. Y lo irónico es que de su palma salieron los más tormentosos relatos de su tiempo. Vamos a contextualizarlo. Sófocles vivió durante casi todo el siglo V a.C., un siglo que por cierto fue muy brillante y esplendoroso. Vivió cerca de 90 años, algo muy inusual para la época, y durante todo ese tiempo no dejó de escribir y escribir. Desde que era niño recibió todos los premios teatrales que era posible conseguir y ganó ni más ni menos que 24 concursos. Esto era digno de orgullo porque en la Grecia Antigua el teatro era muy bien considerado. Era el reflejo de la vida diaria, pero también la remembranza de las grandiosas hazañas de dioses y héroes que se creía cuidaban de Grecia. Pues Sófocles nació para lo que hizo. Fue actor, autor, director, dramoyista, escenógrafo y en resumen, un tremendo maestro del teatro. Todo el mundo lo admiraba, y no, en eso no radica todo el éxito que tuvo ni el por qué lo seguimos recordando hasta hoy. Fue importante por las muchas innovaciones que hizo en materia teatral. Cosas que tal vez parecen simples, pero hay que ver que en la época no tenían toda la experiencia ni las ideas que nosotros en la actualidad tenemos porque ya mucha gente antes las ha hecho. Sófocles metió por primera vez a un tercer actor en escena. Sí, antes solo había dos actores en la escena y nada más. Creó diálogos más integrales, más libertad de actuación, más intervención del coro, lo aumentó a 15 personas, y muchísima más complejidad a los personajes. Los hizo más humanos porque antes solo eran estereotipos andantes. Ah, y también les pedía a los actores que improvisaran. Sófocles no era un tipo apegado a los libretos. Él quería verosimilitud y realismo, así que si se les ocurría algo en escena, les invitaba a que lo dijeran tal cual. También fue un maestro de algo que vamos a llamar ironía clásica. Imagina que tienes toda la fortuna y felicidad en tus manos, y de pronto se te desploma de golpe. Sí, ya las tragedias hacían esto, pero Sófocles les daba declives tormentosos a sus protagonistas, que quizá todos esperaban, hasta el público, menos ellos mismos, y recurrió una y otra vez a esta escena técnica para hacer sus historias más angustiosas. Por otra parte, él sabía de la devoción que la gente les tenía a los héroes y dioses de Grecia. Para hacer algunas de sus historias, se colgaba de los mitos que ya existían, y que ya todos conocían, para narrar algún suceso a partir de ellos. Algo así como un fanfic de la época. Lo que Sófocles hacía, a diferencia de otros trágicos, era humanizar muchísimo a esos personajes del folclor popular. Eso se nota sobre todo en su obra Ajax. Antes de pasar a otra cosa, tengo que decir que de todo el montón de obras que escribió este hombre, tristemente solo conservamos siete, y algunos pedazos sueltos de otras obras misteriosas. Es triste porque se dice que llegó a escribir más de 120, y todas perdidas para siempre. Nombremoslas. Son las tres que conforman la saga de Edipo, Edipo Rey, Edipo del Colono y Antígona. Y otras cuatro más llamadas Ajax, Filoctetes, Electra y las Tacrinias. Es normal que las puedas encontrar todas en un solo libro, y como son patrimonio público también, las hallarás muy fácil en la web, por lo que te invitamos a que les des un vistazo. Bueno, vamos a continuar. Sófocles era muy atento a la psicología de su público, por lo que sabía que si les mostraba en sus actores algún sentimiento que todos hubieran experimentado alguna vez, les iba a crear una identificación con el personaje. Edipo encarna ese problema del enfrentamiento entre el ser y el parecer. Antígona, la mujer que tiene que cumplir con su deber y el amor filial. Electra encarna la venganza. Filoctetes, el dolor físico. Ajax, el emocional. Y encima de todo, los dioses vigilando y participando en las acciones de los personajes. Seguro que el público se estremeció muchas veces con esas puestas en escena. Sófocles era muy meticuloso. No presentaba algo si no estaba seguro de que era 100% calidad. La gente lo amaba y aplaudía. Era el artista del momento y todos hablaban maravillas de su cerebro creativo. Bueno, no todos. Había envidiosos y resentidos que siempre se la pasaban criticando. Un día, un tipo le recriminó. Sófocles, tú haces personajes demasiado perfectos como para parecer reales. A lo que él respondió. Yo solo pinto a las personas como deberían ser, aun si yo no soy como debiera. Y bueno, es que Sófocles llevaba una vida bastante libertaria y despreocupada. Muy diferente a sus obras moralistas y llenas de personajes intachables. Los chismes corrían a raudales. En alguna ocasión, alguien llegó corriendo hacia él y le empezó a decir. Sófocles, dicen de ti que. Basta, no sigas. Con lo feliz que vienes, estoy seguro de que me traes algún otro comentario envidioso. Toda esa envidia, como él lo llamaba, venía porque no alcanzaban a comprender la magnitud de sus innovaciones. Solo sabían que maravillaba a la gente, pero no sabían por qué. Tradicionalmente, el teatro griego era muy lineal y predecible, con una estructura muy cuadrada y sin experimentación. La gente estaba acostumbrada a eso, pero Sófocles les trajo historias con estructuras curiosas, intensas, giros en la trama y a la vez demarcó tanto la nueva estructura, que en verdad, hoy en día, el cine no es tan distinto como fueron sus obras en aquel tiempo. Y para no dejar espacios muertos mientras los actores se iban a cambiar rápido de ropa o mientras cambiaban de escenografía, ponía al coro a platicar con el público para entretenerlos y que no se aburrieran en ningún momento. Además, era increíblemente realista. Otros dramaturgos solo presentaban una historia lineal que el público miraba sin interactuar. Sófocles metió los primeros efectos especiales, poleas y grúas para hacer bajar a los dioses desde el Olimpo a través de cuerdas. Utilizaba un prisma que giraba en contra de la luz para pintar paisajes diferentes en el escenario desde lejos. Todas esas cosas metían sorpresas y sobresaltos a la gente, que se impresionaba y aplaudía. Es más, se sabe que llegó a utilizar cadáveres reales para representar a los personajes muertos. Eso ya es decir bastante. Era normal entre los autores mediocres que les pagara a cierto público acarreado para que se pusiera a aplaudir con mucho entusiasmo y así ahogar todas las rechifras de la gente. Pero Sófocles no necesitaba de eso. Todos los que acudían al teatro quedaban sumamente satisfechos. El escenario quedaba limpio, y esto lo digo porque la gente arremetía contra las malas obras teatrales de otros. Lanzando higos, aceitunas y nueces, hasta piedras. En fin, vamos a concluir el video con una anécdota. Resulta que, como en todas las épocas, había por ahí algunos escritores jóvenes e insolentes que decían que eran mucho mejores que Sófocles. Uno de ellos se llamaba Alcesto. Aseguraba poder vencer a Sófocles en cualquier concurso y solía ningunear su trabajo. Una vez, el viejo dramaturgo comentó. ¡Ah, qué cansado estoy! Necesité tres días para escribir tres versos. Alcesto no dudó en acercarse, y frente a sus coleguillas le gritó. Yo te aseguro, anciano, que en esos tres mismos días yo soy capaz de escribir 300 versos. Sófocles miró al para Bucón y le contestó. Sí te creo, Alcesto, que compongas 300 versos en tres días. Pero te aseguro que esos 300 versos desaparecerán en tres días también. En cambio, los míos serán eternos. A casi 2.500 años de que escribió esas hermosas obras, sus versos siguen sonando y llamando la atención. Siguen siendo estudiados y puestos en escena, llenando teatros con antígonas y edipos. Alcesto, actualmente, nadie lo recuerda, ni se tiene ningún dato de sus obras. Hemos utilizado para este video las fuentes más reconocidas sobre el tema. Si deseas aportar algún dato, puedes hacerlo respetuosamente allá abajo en el área de comentarios. También puedes comentarnos qué temas te gustaría que abordemos. Suscríbete a nuestro canal si deseas ver más de este contenido. Yo soy Kashi y hasta la próxima.